Hola, ya está, ya estoy grabando. A ver, lo que pasa es que he metido aquí y la misión que aquí pone, prueba de diario, es la misma que hicimos, o sea, está en la misma ubicación que hicimos el otro día, en la ciénaga. ¿La hacemos o no? ¿La pasamos o qué? Los jugadores recogen cinco veces matados. Por jinete gallina, a ver. Es diferente, no sé. ¿Qué quieres? No sé, lo que quieras tú. Es la prueba de diario de hoy, pero si quieres pasamos de ella. No sé si sirven para algo. Ni idea. Por misión normal. Pasamos de ella, ¿no? Mismo. Pues a tocaría el templo del desierto, por más o menos orden. A ver. Ponemos... Esta misma. A mí me van a nadar un poco para pelo, pero ¿cómo estás tú para carrilear? Eh... A mí también pegan palizas. Estás tú para carrilear, así que... Carrilear. No se confíe que esto no sube... No sube ni para atrás y le da una armadura que supuestamente era la mejor y igual. Este carrile... Al negromanto. Sonido muy Tomb Raider, ¿eh? Al negromanto. Al negromanto. ¿Qué dices? Que ha llevado un látigo. No. Látigo sepa. Yo voy a darla. Como siempre. Yo voy a jugar a esto. Jugando. Dándole a la X. No aparece nada. ¡Uh! ¿Qué es eso? Un negromanto. No empuja. Se está ahí todavía. No siento de tener... Un ratazo de vida. ¡Oh! Se murió. No debería de estar. Cosa es el pan. No sé si no te puede, amigo. Tú lo veis ahí. Con la gente que trae eso. Yo con la alma. Se cura el cabrón. Con las almas perdidas. Las flechas no son infinitas. ¿Para matar a esa gente? A ver... No sé para dónde hay que ir. Déjenme moverme. Nada. Ya no me ves. Ahora me ves. Ahora me ves. Está el látigo, eh. Te gusta el látigo. Vamos un poco a distancia. A ver. Vamos un poco a distancia. ¡Hay otro por ahí! No me llego ¿Dimeo? ¿Dimeo? ¿Dimeo ya cura 4? Ah, tu Token ya... Ya cura más, ¿no? Ya me acabo Qué tipe Es chetisima, ya va a Brocken Ya va rota Coño ¿Qué tipe? ¿What? Dios pobre llama Se rompió ¿Dios esto qué es? Vaya ese por ahí fantasmico ¿Pega Naria el...? ¿El relativo pega a Naria? ¿Qué pasa? ¿No te gustan los suministros? Ah, que ya lo había escogido Eh... En Naria no Lo que hace en Naria es lo otro que tiro Que los pone verdes, ¿no? O sea, esto lo que suelta es una nube De veneno Que sí que puede darle a otros Pero lo que mola es los verdes esos Que los deja ahí como atrapados Pero lo que mola es los verdes esos Y les hace daño Pero ahora este pega a distancia también Casi cuando llevan armaduras No hay un poco Estas son las pupitas ¡Bua! ¡Estamos blancos! ¡Bua! 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 Ah, que tengo yo la llave La llave Yo, yo, yo Creo que se me ha caído Pero eso pone aquí ya, ¿no? El sonidito del tiriririri me recuerda al Zelda. Sí, aquí hay muchas trampas, ¿eh? Más pa' boca. Ahí hay una puertecita. No es malo, estamos en una pirámide. Vamos por la puerta. Vamos por la puerta, a ver que vea yo a quién mata. Aunque no me gusta. Relájense. Ahora mira, el mío ya cura 5, cójamelo cambiado. No hemos empezado. Me han dejado hasta que hable en un sitio malamente. Sí. Ahora la flecha sigue ahora. Ah, sí. Venga, vayamos a un lado y luego para el otro. Siendo de mierda. Venga, espitazo. Pero qué rata. No nos veo morir, ¿sabes? ¿Por qué pone aquí el cachito? ¿Cómo vamos ahí? Saltando o no. Ahí hay el librito de misión. A lo mejor puedo... No, no sé. No la juego. Ah, ya acabé. No, no me deja de saltar. No me deja de aguento. Pues como no llegamos por otro lado... Se bloqueará, subirá. Mira, ahí abajo hay un... Ahí abajo hay un cacho. Hay que darle una palanca para que suba ese... Hay que darle a un interruptor para que suba el piso. Como este, por ejemplo. Como ese interruptor que acabo de tocar. Pero ese interruptor no ha sido para esto, de momento. Hay que ver algo que active. Este, por ejemplo. Ahora sí que debería de poder, ¿no? ¿Un poco? Tengo que grabar alguno más. A ver. A ver si ahí arriba queda algo. Vamos a ir para allá, tío. Este te toca. Esa plataforma sube segurísimo. Bueno. A lo mejor hay que tocar otra. Más adelante. Ah, mira. Aquí hay una palanca. Ya está. Verán, si es que no ve. Ahí va para la izquierda y te la has comido la... Te has comido la palanca. Puede ser. Puede ser. Le dejo el trabajo. Bueno, no hace nada. Vaya visión. Dice, yo me encargo de la parte de la izquierda. Voy yo para la izquierda después y estaba la palanca sin tocar. Y es como, ok. Es como, vale, pero no. Enderman. Enderman. Parisa. Parisa. Lleva una palanca. Parisa, ese lleva el Ender. Encima level up para mí. Level up. Uy, ha explotado en el fondo. Sertiño. Eh, espada, vuelva. Sertiño. Adiós. Pero ya, ya que está aquí rompe... Hay bloquecitas, pero no para que... No, no. Ostia, eso quita, eh. No, no. ¿Hay algo por allí? No me parece. No sé cómo se irá los punticos, eh. Si es que se puede ir. Trampa en medio. ¿Aquí es todo eso? Qué nomás. Hay mucha gente. Muéronse todos. Por aquí no parece haber nada. Au. Sufre hasta por su llama. No. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Dios, cuánta gente. No sé. No, no... No me dio, creo. ¿Qué no? Es que no me dio, creo, dice No, pero en esta caso no vaya Y primero por aquí Ahora sí me pisa ¿Dónde te me quedan mal? Nada más que va a morir ahí dentro Dios, aquí no veo Está todo muy amarillo Cuidado que hay algo ahí al fondo Me quedan más ronco Se acabó el maguito No hay nada para nada No hay gemas No hay cofre, no hay nada Pero, 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 pero Vamos Vas, au ¿Tú has comido en todo el cofre y no me has invitado? En realidad sí Au Dios, como corre, ¿no? Au Hay una pasión por ahí Dios, como así corre demasiado Au Perra Nada, te la comiste Polita Venga 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 Me tiro Le pillan las cuchillas también No No son muy listas, ¿no? Una de las ¿Cómo que viene un traje a mí? Vale Me hago fuera Ya está ¿Ya está? No ¿Tú no habrá el cofre? No 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 No, no, si que se parece, que te imaginases que sea, no que sea, es un descambio de uno, vamos. ¿Qué va a tomar porque si no me revienta? Me venen que esta ahí en medio, no te haces fene o no. ¿Eh? Que te queda en medio de la trampa, que está genial. Ya ves. Creo que nos hemos dejado un camino Esto sabrá Como, como el Enderman de daño No se puede ver el mapa entero A ver si nos hemos dejado Me da que sí No ¿Qué pasa? Subo de nivel, el de velar. No sé con dónde tiene que empezar. ¡Eh, cerdo! ¡Cerdo! ¡Cerdo! A ver, quítate. No puedo, estoy amarrada, hay polla. Por eso, que te quitaran. Claro. Antes de que te explotaran. Estaba amarrada en el suelo. Pero yo te avisé. Yo te avisé que te quitara. Uy, qué bloque más mal hecho. Ya no tengo tanto daño, en verdad, con mi arma este. Sí. Sí. a ver si me dio bien esto es porque se puede bajar se puede pisar las abejas petobotas aquí va a haber fiesta arríme hacia la puerta lo desperté se despertió vamos a dar a Shermone venga, cuente nos sin nombre hostia, lo que mete esta se la lanza en el culo, amigo mami va a ser pupa pero cuanta gente hay que me muero mami morra, antes de que saque más frente sufrir mami sufrir la mami silencio las No puedo ver el verdadero, no lo veo así ¡Corre! Bueno, que estos no se mueren con él, tan puto Sí Vale, mi pobre Vale, a ver dónde estamos, que me entere yo Vale, se ha abierto eso, pero ya no podemos ir Vale Ay, imposible llegar al ataque Vale 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 Pues algo nos hemos dejado seguros Pues sí Muy probable Muy probable Bastante negromante Bastante negromante Es un 80% de cofre Me saca bien niveles, la Virgen Qué mancos somos A ver, polvo de choque Aturde a los enemigos cercanos Cuchillo de lana El herrero es una chusta, eh El herrero es una mierda Porque encima Si le pones un objeto Tarda Este ya empieza Tres niveles para mejorarte, ¿lo sabes? No sé, bueno, es de las cuchillas Está un guay, pero ya no, ya lo rentan Esto afuera 34, 49 Esto hemos dicho que tiene 83 Te va a la verga 18, sería 60 Te va a la mierda Te va a la mierda 72 Y hemos dicho que te tenía 83, chaval Nada, esto te va a la mierda Te va a la mierda Y esto te va a la mierda A ver El... Oh, cómo brilla trofeo ¿Por qué? Te habrá gastado mucha pasta Recoger 5.000 esmeraldas El comerciante de lujo No siempre saca cosas de lujo Creo que esta ballesta Sí, tiene uno de varios proyectiles Que es como esta Bueno, luego tiene 18 por 3 Y este cuánto está hablando 26 por 3 Venga, va a ser hora de cambiarla No voy a cambiar porque Tengo esta de poder de mierda Y este ya Te va a la verga A ver Momento de probabilidad De tirar objetos Ataques, infligen daños y ciudad Maldear No A vejitas Ahora tengo probabilidad de trueno Aturdir El de encadenar me gustaba, tío Esto me gusta Vale, vamos a sacar Abejita Abejita, abejita Aturdir, aturdir, aturdir Esto que tenemos aquí ¿Esto qué es? Objetivos de distancia Infinidad Te da flechas lentes Las flechas que se disparan A veces tiene que tener El de las criaturas Necesita almas Furioso Que asco que me da Lo que necesita almas, tío Amigo encantado Cinco flechas a la vez Disparo múltiples Mejor infinidad Así No se me va a gastar las flechas Vale Y tú que tienes Misterioso Entre 15 y 24 de poder Claro que yo soy Vamos a jugar al azar con la armadura Vamos a jugar al azar con... Bueno, cuánto espacio tengo La armadura ha salido de una puta mierda Ya te voy a ver Vamos a jugar al azar con... Con el objeto Potencia de defensa tanto más... Vale, pues nada ¿Cómo es esto? Hostia, la virgen Qué lento es esto ¿No? Vale, el comerciante este... Pues sobre todo es una mierda Ok Y el herrero hacía que... Yo lo he probado Y para mejorar algo Y hay que tirarse la vida Y tenía que completar Tres misiones Para que se mejorase Y no me entero ni de lo que ha hecho O sea... Ni idea Me voy a meter aquí la... No, nada Ya está Vale, pues cortecito Y sigo enseguida De momento no te oigo Así que voy a cortar esto Y ahora seguimos